Mundo a Mundo, Mundo a Mundo Caracol Mundo a Mundo desde tu televisión Mundo a Mundo, Mundo a Mundo Caracol Mundo a Mundo desde tu televisión ¿Dónde están? A ver, espérame tantito. Hola, lo que pasa es que estoy localizando a mis compañeros que salieron a buscar la información que tú quieres ver. Pero ya es hora de iniciar el programa, así que ponte cómodo. Bueno, sí, yo vi un monte por favor. Aquí va el papel, aquí va el plástico y aquí va el vicio. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Tú dirás, todavía falta mucho. Pero, ¿sabías que el reciclar es una actividad que debe hacerse todos los días? Si no sabes cómo, checa esto. Acaba de ir. Hola, amigos de Mundo Caracol. Hoy vamos a hablar de ecología y vamos a entrevistar al biólogo Jacobo. Bueno, Jacobo, ¿nos puedes decir qué es la ecología? Claro que sí, Mauro. Mira, la ecología es una ciencia que busca entender cómo viven los animales y las plantas en el conjunto en el planeta. ¿Para qué nos sirve saber de ecología? Sí, mira, Mauro, es muy importante tener las ideas claras de que la ecología nos sirve mucho para saber de qué manera cuidar en nuestro ambiente. Nosotros, como otra especie en el planeta, tenemos una responsabilidad y sobre todo es cuidar desde las ballenas hasta las aves, los bosques y los lagos. ¿Cómo nos perjudica tener tanta basura a nuestro alrededor? Sí, mira, Mauro, no sé si te has fijado que cuando salimos de vacaciones y se nos olvida la bolsa de basura en la cocina, después de regresar de vacaciones, la levantamos y se ve un líquido de mal olor y mal aspecto. Todo eso se va en los basureros grandes donde se juntan toneladas y toneladas a nuestras aguas. Entonces, cuando nosotros sacamos el agua para bañarnos o alimentarnos, viene muy contaminada. Se producen cucarachas, ratas, lo que le llamamos fauna nociva. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la separación de la basura y sobre todo el lugar donde ponemos la basura o su confinamiento. ¿Cómo podemos aprender a ser ecologistas? Mira, Mauro, hay una frase que se dice, hay que pensar globalmente y actuar localmente. El cambio de nuestra conducta es importante, es lo que nosotros llamamos la conciencia ambiental o la generación de una cultura para mejorar el ambiente. Entonces, debemos de pensar que sufren las ballenas, los delfines, pero tenemos que actuar en casa, o sea, separando la basura, limpiando la casa, poniendo un árbol en nuestro jardín, generando composta. Entonces, hay muchas acciones que nos empiezan a dar nuestra estrellita diciendo que nosotros somos ecologistas. O sea, hay que hacer las cosas que a nosotros nos corresponden. ¿Nos puedes explicar cómo podemos hacer la separación de la basura? Claro que sí, hay dos formas básicas, son tres colores internacionales, tres formas de separar. Pero nosotros en casa, con hacerlo tan solo de dos maneras, es importante, lo orgánico y lo no orgánico. Para nosotros es importante separar la basura y reciclarla para conservar lo que son los recursos naturales, como los bosques, nuestras playas o nuestros campos de cultivo, de donde se obtienen algunos productos básicos para generar nuestros recursos. También es importante distinguir de que no debemos de mezclar la basura. La basura se convierte en basura cuando se mezcla. Si la separamos desde el principio, va a ser materia prima todavía que podemos reusar o reciclar. En este caso, es muy importante que los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, no se mezclen. Con los desechos orgánicos podemos hacer algo que se llama la composta. La composta no es otra cosa que producir los fertilizantes o el alimento de las plantas y de los árboles o de nuestro jardín, de los mismos desperdicios que generamos en nuestra casa. Para tener un compostero en casa, no se requiere mucho espacio. Y en el término de tres o cuatro meses, tenemos la producción de materia orgánica para alimentar a nuestras plantas y los árboles. Los desechos orgánicos son todos aquellos los cuales vienen de un origen natural, digamos, como puede ser una cáscara de plátano, como pueden ser las hojarascas del jardín, mientras que los desechos inorgánicos son aquellos que son producidos a través de un proceso, como puede ser una botella de cristal, una lata de refresco o un plástico. El gran problema es que unos tienen un tiempo de degradación más rápida y otros tienen un tiempo de degradación mucho más alto. Bueno, amiguito, ¿cómo puedes ser tu ecologista o de qué manera puedes apoyar a nuestro medio ambiente? Es muy sencillo. Desde la casa tú puedes ahorrar agua a la hora de cepillarte los dientes. Puedes reutilizar tus desechos sólidos como un pequeño bote de leche. Lo puedes transformar en un carrito, en un lapicero o hasta en un avión. O sea, hay muchos libros que nos enseñan cómo reutilizar todos los desechos inorgánicos. Por ejemplo, cuando nosotros éramos infantes se hacían teléfonos con un milo y dos botes de avena o dos latas. Con eso podíamos comunicarnos. Sí, amiguitos, lo importante para nosotros hacer algo por nuestro medio ambiente es generar un cambio de conducta, de cómo nos comportamos hacia la naturaleza, cómo nos comportamos en consumir. Es importante generar una cultura ambiental. Los adultos tienen que entender que nos están dejando un planeta con condiciones que no nos gusta mucho. Entonces, les pedimos a los niños, decirle a sus padres, que nos dejen un planeta o les dejemos el planeta lo más adecuadamente. Es importante que conozcas y recuerdes las cuatro R's. Reduce, recupera, recicla y reutiliza. ¿De qué se trata eso? Pues muy fácil. Recicla materiales como plásticos y reutiliza botellas o bolsas. El reciclaje existe para evitar la destrucción de nuestro medio ambiente. Y sin tu ayuda esto no es posible. Trata de explicarle a tus papás la importancia que tiene el reciclar. Puedes empezar utilizando dos botes diferentes para separar la basura. Uno para la orgánica y otro para la inorgánica. Y aunque es un paso muy pequeño, es de gran ayuda para el planeta en que vivimos.